Amigo del Tribunal Deportivo, estoy aquí con el profesor Camilo Hernández, entrenador del cuadro colombiano que se acaba de clasificar al Mundial Sub-21 de la categoría. Primero que nada, profesor, felicitaciones por este resultado ante Perú. ¿Cuál cree usted que fueron las claves para este triunfo ante el cuadro nacional? Las claves. Mucha persistencia, mucho trabajo mental, prepararlos para jugar en un estadio lleno de seguro a favor de Perú, en una hora que no nos había tocado nunca. Venir de descansar, veníamos de jugo de descanso. Mucho, mucho, mucha disciplina en lo técnico y lo táctico y estratégicamente jugamos a... sabíamos que el juego iba a ser así, o más duro incluso, y jugar bajo la adversidad de perder el primer set, pues supimos gestionar las emociones, temor, el pánico escénico y todo lo demás. Y combinando con lo técnico, lo táctico, algunas sustituciones que hicimos dentro del juego, logramos el objetivo. ¿Cuál fue el mensaje para el equipo justo lo que usted mencionó? ¿Cuál fue el mensaje para los chicos? ¿Qué les dijo? Realmente así esperábamos el juego. Estábamos preparados para Perú, un gran rival, técnicamente, tácticamente, volumen de juego alto, poder en el ataque, muy buen armador. Entonces, después de ese primer juego, llamar a la tranquilidad, insistir en la propuesta de plan de juego y realizar algunos ajustes fue lo determinante. Más juego, la cabeza, era lo más difícil, porque jugar perdiendo, rival, todo lo que acabamos de mostrar, entonces insistimos mucho sobre eso, sobre la paciencia, sobre divertirse sobre el juego, y creo que de ahí fuimos mejorando nuestro juego y provocando que Perú, en algunos pasajes ahí del juego, algún error, algún no forzado, y eso nos dio la ventaja. Mayna se le viene la final contra Brasil, dicho sea de paso, le ganaron el primer partido del debut. ¿Qué expectativas para este encuentro, sobre todo que el cuadro señal seguro va a ir con un poquito de salida de revancha? Claro. Brasil viene de seguro muy, muy, muy hambriento. Acabamos de ganar un juego histórico, ¿cierto? Para Colombia es histórico ganarle a Brasil. Ellos van a salir por el oro, por supuesto, enfrentan a Argentina, rival directo histórico de ellos. Venimos de ganarle a Brasil, creo que va a ser más duro para nosotros enfrentarlos, porque Colombia está menos acostumbrado al juego de finales, a poder disputar el primer lugar. Entonces, eso cambia un poco el panorama, más habiendo logrado un objetivo, pues mañana mi tarea va a ser que ellos salgan a buscar la medalla de brano. Muchas gracias y felicitaciones por el triunfo. Gracias a Perú y gracias a ustedes.